Números para hoy, 25 de marzo, pero antes de presentar o exponer los números para hoy, una vez más reciban todos mis bendiciones. Bendiciones para todos, deseando que el gran poder del Dios Todopoderoso, Creador del Universo y los más grandes poderes sobrenaturales, iluminen y bendigan tu vida de una manera muy abundante, hoy, mañana y siempre, y que protejan nuestras vidas contra todo mal, en el nombre de Jesús Cristo, Amén. Y mis queridos seguidores, vamos a esto, a poner mucha atención al video para poder entender cómo quedaron organizados estos números para hoy, los cuales han sido estudiados de manera muy minuciosa por diferentes técnicas, fórmulas, secretos y cálculos matemáticos de la numerología para obtener los mejores números para hoy. Ya los hechos hablaron, seguirán hablando, quién es el que tiene la fórmula, la clave, el secreto y el conocimiento. El que quiera oír, que escuche, el que quiera mirar, que mire, pero ya probaste de esto y sabe que esto está rico. Y vamos a poner mucha atención para poder entender cómo quedaron organizados estos numeritos. No los iba a dejar sin los números de la bichuela con dulce. Los números de la bichuela con dulce. Vamos a esto, amigos míos. En primera instancia, estos números están quedando organizados de la siguiente manera. Atención, estos números están quedando organizados de esta manera. Número 08, número 80, número 08, número 80. Recuerda darle like, darle me gusta al video, suscribirse a mi canal de YouTube, activar todas las campanitas de notificaciones. Notificaciones, déjame aquí tus comentarios y compartan este video con amigos, con familiares, en tu Facebook, en tu WhatsApp, en tu grupo, en tu estado. Pero compártelo para que estas bendiciones lleguen por doquier. Y mis queridos seguidores, barrimos de calle con el Palé 0584. Barrimos de calle con el Palé 0584. En la New York le hicimos así a la New York. Barrimos con el 84, varias veces le hicimos así a la Nacional, le hicimos así a la Lotería, porque a mí en esto se me respeta. Para los que van a comentar y van de una vez a preguntar, ¿dónde lo dio? ¿dónde lo dio? ¿dónde lo dio ese número? Pues recuerden que este es mi único Instagram. Tenemos otras plataformas también en donde ahí hablamos y tenemos bastantes seguidores. Entonces, les he dicho que me sigan, pero imagínense, hay quienes entran al video, lo adelantan, no escuchan lo que hablo y después dicen que cómo es, que qué pasó, que cuándo y que de qué manera. En mi página ahí lo entregamos. Entonces, amigos míos, mis fieles seguidores, los que están en esto, ya se han dado cuenta quién es el que puede ayudar a generar más ingresos. Ya se han dado cuenta quién es el que tiene el conocimiento, quién es el que tiene el secreto y quién es el máximo exponente. Y yo lo que me pregunto es si ya todo está hablado, si ya todo está demostrado. Me pregunto qué es lo que esperan para llegar a la meta, a la meta en donde estamos sacando los números del estadio con Honron a base llena. Mínimo en primera, nada de segunda, nada de tercera, como en el béisbol. Mínimo en primera, entonces yo me pregunto si ya esto está definido, si todo está hablado y explicado, qué es lo que tanto pensamos. Y después nos lamentamos, después decimos que estamos bloqueados, después decimos yo tengo mala suerte, a mí me hicieron un daño, a mí me hicieron una maldad, etc, etc. Pero no nos ponemos a pensar qué estamos haciendo mal, que no permite que lo que queremos llegue a nuestras vidas. Amigos míos, ya esto está definido, ya le hemos hablado bastante, le dije también que los videos de lunes a viernes son exclusividad de los miembros de mi canal. Teníamos ya dos días o tres días, no sé exactamente, que no le entregábamos los números gratis para todos. Pero ya les he dicho que ahí donde dice unirse, tiene la herramienta en mi canal para que te hagas miembro VIP, reciba los números VIP y puedas recibir ese contenido exclusivo solo para miembros. ¿Qué es lo que entregamos en la membresía? Menos números que lo que damos gratis, los mejores, los más fuertes, las mejores posibilidades y videos de lunes a viernes durante todo un mes. Entonces, el que quiera avanzar, que avance, el que quiera prosperar, que prospere, pero ya esto está definido. Y vamos a continuar porque a mí en esto se me respeta. Yo soy Alexander Cardini, el hombre que da los números. Estos números quedan organizados, están quedando organizados de la siguiente manera. Los números que ponen a sudar el sistema, 0440, número 04, número 40. Recuerda que este es mi único WhatsApp, no tengo más, no tengo más. Cuando hagas tu comentario, sigue las instrucciones, lee el mensajito para que puedas saber cómo llegar a la meta, a las grandes ligas, en donde estamos sacando los números. No la bola, estábamos confundidos, no es la bola, son los números, los estamos sacando del estadio con Hong Kong a base llena. Dijimos 04, número 40, para este 25 de marzo. Así están quedando estos números y este cálculo matemático en base a diferentes secretos, técnicas y fórmulas de la numerología para obtener los mejores números para hoy. Y vamos a continuar. Estos números están quedando organizados de la siguiente manera. Tenemos aquí el siguiente cálculo matemático, que es el siguiente. Número 18, número 81. Número 18, número 81. Me están haciendo señas por allá que si no le voy a poner un poquito del secreto de Orinoco, de los polvos de Orinoco. Pásenme el secreto de Orinoco, maestro. Vamos a ponerle un poco del secreto de Orinoco, que tú no lo has venido hoy tampoco. Y ya comienzan estos números a poner a temblar a la banca. Tiemblan la banca. Me comentaron en mi página de Instagram que no estaba apareciendo el Palé 0584, que le hicimos así a la New York. Y lo que fue lo que fue el miércoles, lo que fue el día miércoles, verdad? Lo que fue el miércoles no estaba apareciendo el martes ochenta y cuatro, varias veces mayor. Sí apareció, pero el Palé no. Amigos míos, esto es para que ustedes se den cuenta cuando algo funciona, cuando algo es efectivo, lo sacan de combate estos números. Estos números, amigos míos, gratis para todos ustedes, este cálculo matemático para obtener los mejores números para hoy, los números más fuertes, los números con mayor posibilidad salir, los números que más salen, los números con mayor probabilidad para ganar en la lotería o en las loterías. Aquí están los números. Estos números están quedando organizados de la siguiente manera. Mucha atención, mis queridos seguidores, recuerden darle me gusta, darle me gusta al video, déjenme aquí sus comentarios, suscribirse a mi canal de YouTube y activar las campanitas de notificaciones para que le lleguen las notificaciones y puedan mirar el próximo video. Tenemos aquí el próximo número. Bueno, estos no son números, estos son premios, que es el número dieciocho, número ochenta y uno. Número dieciocho, número ochenta y uno. Recuerda, esta es mi única página de Instagram para cuando venga por aquí cantando bingo, bingo, bingo. Después me están preguntando dónde lo dio, dónde lo dio, dónde lo dio. Aquí en la descripción del video le he dejado también el enlace dieciocho, número ochenta y uno para este veinticinco de marzo. Ay, los números que ponen a sudar el sistema, los números que ponen a temblar a la banca. Ay, solamente preguntaron quién lo dio el número cero cinco ochenta y cuatro. Comenten aquí los que vieron el video allá en Instagram. ¿Quién lo dio? ¿Quién lo dio? Amigos míos, ya les dije estos numeritos para las habichuelas con dulce están quedando organizados. De esta manera tenemos aquí el siguiente cálculo matemático, que es el número. Número dieciséis, número sesenta y uno. Número dieciséis, número sesenta y uno. Amigos míos, mis queridos seguidores, recuerden que esto, que le estoy entregando este cálculo matemático es gratis para todos. Y muchos dicen, son muchos números. Bueno, usted lo agarra, usted hace el cálculo matemático si usted así lo desea. Si usted no quiere hacer el cálculo matemático, pues no lo haga. Porque ya le dije que menos números es ahí en las membresías. Mucho hago yo con entregarle los números más fuertes o las mejores posibilidades a salir. No importa si son diez, doce, quince, veinte. Lo importante es que cumplan lo prometido. ¿Correcto? Y para ese día que está ahí, veinticinco de marzo. No es ni para el veintiséis, ni el veintisiete, ni el veintiocho de marzo. Es para ese día que está ahí. Ahora bien, ustedes pueden hacer sus cálculos matemáticos alternos a los que aquí le estoy entregando. Y se dan cuenta. Entonces, si usted compara a tu cálculo matemático, dale seguimiento a este y después tú compara. ¿Ok? A ver si es bueno y a ver si es bueno. Y a ver si duele, a ver si dan dolor de cabeza. Hagan sus cálculos matemáticos. Amigos míos, recuerden darle me gusta al video y déjenme aquí sus comentarios. Tenemos aquí, en el próximo cálculo matemático, el número que está quedando de esta manera. Número nueve seis, número sesenta y nueve. Número noventa y seis, número sesenta y nueve. Vuelvo y les recuerdo, este es mi único WhatsApp. No tengo más. Cuando hagas tus comentarios, lee el mensajito para que puedas saber cómo llegar a la meta. En donde estamos sacando los números del estadio con hom-rom a base llena. Mínimo en primera. Nada de segunda ni tercera base como en el béisbol. Mínimo en primera. Con hom-rom a base llena. Una lotería cuando mucho, dos loterías y ya. Ya esto está definido. Esto está definido. Y más ahora que hay un... Hay tanta lotería que ya no se sabe ni qué es lo que está pasando. Pero eso no son cosas nuestras, amigos míos. Eso no son cosas nuestras, ¿ok? Eso no son cosas nuestras. Y mis queridos seguidores, estos números, vamos a dejarlo así. Hay algunos números que no se van a mencionar, que es el número setenta y tres, número treinta y siete. No lo voy a anotar. Se lo voy a dejar así solamente mencionado. Número setenta y tres, número treinta y siete. Ahí donde dice unirse, únanse a mi canal para que reciban menos números. Estamos hablando como entre cuatro números, ¿verdad? Diario y diferentes por día. Por día, el lunes con su video, el día martes con su video, el miércoles con su video, el jueves con su video y el viernes con su video, los miembros de mi canal. Ya para que tengan ahí sus números analizados y estudiados por las mejores técnicas de la numerología para obtener los mejores números. Los números con mayor posibilidad, los números más fuertes y los números VIP de Alexander Cardini, los números que están debajo de la manga del chaleco. Ya aquí les hemos entregado los números para las habichuelas con dulce del hombre que da los números, Alexander Cardini. Amigos míos, pórtense bien. El que quiera avanzar, que avance. El que quiera llegar a la meta y ver coronado de éxito, sus más anhelados deseos, está en todo su derecho. Todos tenemos derecho a avanzar, todos tenemos derecho a prosperar. Ahora bien, tú tienes derecho a prosperar, pero vamos a ver qué tú estás haciendo, qué plan, qué ideas, qué proyectos tú tienes en mente hacer, realizar o materializar para ver esos proyectos realizados. Yo aquí lo que te voy a decir es lo siguiente. Mis frases fundamentales, célebres fundamentales. Estos principios fundamentales de Alexander Cardini. Principio número uno, está prohibido claudicar. Principio número dos, está prohibido rendirse. Principio número tres, está prohibido tirar la toalla. Y le hemos agregado un cuarto principio a las frases célebres de Alexander Cardini. Principio número cuatro, está prohibido malgastar. No podemos andar malgastando lo que con tanto esfuerzo podemos hacer o podemos ganar. Así que hay que ahorrar lo poquito para poder verlo mucho. No podemos administrar lo mucho si no sabemos administrar lo poquito. Así que pórtense bien. Le deseo un maravilloso resto del día y nos vemos en las membresías. Los miembros de mi canal estén atentos porque viene para ustedes algo maravilloso. Viene mermelada. Hasta el próximo video.